¡Qué fiesta! No nos graduamos todos los días. Ojalá no fuéramos a la universidad mañana. Apenas nos conocemos tú y yo, pero... te voy a decir algo. Nunca mezcles whisky con cerveza. Tú te ves bien. ¿Cómo llegamos aquí? Estábamos en un restaurante. Eso. Pues yo vine con mi compañera, pero tú no te empeñaste en venir. Préstame tu teléfono. Necesito un taxi. En la habitación. Parece que un borracho encontró tu teléfono y se encariñó con él. Ya lo vi. Es como un monumento al celular. Dile a mi Vadim que lo despediré, por favor. Y que se vaya. Me da pena despertarlo. Ira se fue con mi Shenko. Sí, pero ya es hora de que enfrente la realidad. La novia de mi prometido. ¿Qué tan feliz eres, amiga? ¿Por qué preguntas? Nada más por saber. Apenas tienes 22 y ya tienes tu casa propia, un diploma e irás a trabajar a un lugar genial. Ay, vamos. No apenas 22, ya 22. La casa vino con dolor. Mi abuela murió. El diploma no es nada. No tengo honores. Y en el trabajo sí tuve suerte. Solía pensar que solo los semidioses entraban aquí. Y ahora pertenezco a esos semidioses. Y Vadim, atrapaste a un gran chico en tu primer año. Eso es cierto. Es la maldita verdad. Si él no te lo pide ya, yo creo... Claro que lo hará. De hecho, ya me lo pidió. Oh, Dios. Ya soltó el teléfono. Ya podré llamar a un taxi. ¿Dónde está Irina? ¿Estás listo para escuchar la verdad? Sí, lo estoy. Se fue Irina con Kolia Mishenko. Entonces te llevo a casa. Es riesgoso. Prefiero que me lleve Kolia Mishenko. Es mejor. Entonces te pareces a ella. De acuerdo. Perfecto. Me llevarás hasta mi casa. No sabe beber. Solo sabe arruinarle la fiesta a las personas. ¿A dónde van? ¿Ya tienen que irse? Aquí es cuando los invitados con aire solemne dejan a los esposos en su casa. Adiós. Yulia. ¿En verdad quieres una boda en un restaurante? ¿Entonces dónde? No lo sé. Pensaba que tal vez podríamos casarnos en secreto. ¿Secreto? ¿Y podamos ir a acampar? ¿Eso es romántico? En mi opinión sí lo es. En mi opinión apesta. ¿No has pensado en tu hija? Me dirá, mamá, ¿qué usaste el día que te casaste? ¿Qué le voy a decir? ¿Unos shorts? Espera, ¿qué hija? ¿Estás embarazada? No estoy embarazada. Un día tendremos hijos. ¿Qué les voy a decir? No sé. Yo les diría... Hijo, yo amaba tanto a tu mamá que deseaba estar solo con ella y no tener que sonreírle a borrachos. De acuerdo. Eligiré un lugar más íntimo y tendré un vestido como Jessica Parker. ¿Quién es esa? No importa. La sortija que me vas a dar, voy a elegirla yo. Y no usarás un traje negro. Usarás un frac gris. Yulia, ¿qué piensas acerca de mí? ¿Qué? ¿Tú me amas? Claro que sí. Esa es la razón por la que me casaría. Sí. No soy fea. Ni tampoco tan vieja. No quiero ser una anciana en el registro civil. Está bien, necesera. Tengo que dormir, tengo una reunión. Mañana es un día importante para mi trabajo. No. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Pudiste conseguirlo? Tranquilo, viviremos con lo que tengo. No vas a creer el salario que me ofrecieron. Es una paga altísima. No tienes de qué preocuparte. Además, ¿por qué me dijiste necesito verte con urgencia? Vadim, vamos, háblame, por favor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso no les gustó tu oferta? Yulia, amaron lo que les fui a ofrecer. Y quieren que haga mi propio proyecto en la ciudad con un enorme presupuesto. ¡Te lo dije, eres un genio! Imagina esto, un teatro con tu nombre en el centro de Moscú. Los compañeros morirán de la envidia. Ahora podremos quedarnos. Yulia, espera. Mi teatro no se hará aquí. Se hará en Raizk. Hasta el nombre es genial. Significa cielo. ¿Y por dónde está Raizk? No lo sé. Creo que está en Siberia. Revisaré un mapa. Me prometieron una linda casa. ¿Qué sucede, Yulia? Ya entendí, te impresionaste. Ni yo mismo me la creo. ¡Anda, vamos a celebrar! ¿O prefieres escoger el restaurante? ¿El restaurante? Pues sí, me dijiste que querías el mejor restaurante de la ciudad. Espera. ¿Qué tienes? No tengo nada, solo es que creo que... Oye, no tenemos que irnos mañana. Será después de la boda. Le diré a esos chicos, voy a casarme y vendré con mi señora. ¿Qué dices? Vadim. ¿Qué? ¿Es imperante que vayamos? ¿Crees que deba renunciar al trabajo que he querido toda mi vida? No puedes entender que es probable que yo termine odiándote. No puedo vivir en un pequeño pueblo, ni siquiera contigo. Vadim, no puedo dejar Moscú. Es lo mío, ¿comprendes? Adiós. Adiós, cuídate. Adiós, nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Vadim, no podemos dejar esta oportunidad. Ninguno de los dos. Sé que volveremos a vernos. Te deseo suerte. Cuídate. Adiós. Adiós. Adiós, amigo. Cuídate. Hola. Puede entrar. ¿Qué es lo que hiciste, tonta? Lo sé, todo esto es terrible. Pero aún seguimos siendo amigos y seguiré queriéndolo. ¿Qué es lo que hiciste, tonta? ¿Qué es lo que hiciste, tonta? No. 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 Buenos días. Sí, en Moscú. No podía quedarme ahí, estaba muy cansada. Claro que iré a verte, solo que no ahora. Quiero darle a Danilo una sorpresa. Llegaré a su casa y le diré, cásate conmigo. No sé por qué no lo hice antes. Sí, claro que nos veremos. También irá Mishenko. Sí. Espera, no lo tengas sin mí. De acuerdo, te quiero. No toques mi bolso. ¿Y qué está haciendo aquí este bolso? ¿Qué quieres? Ajá. ¿Y tú qué haces aquí? Estaba durmiendo con mi amado y ya despertó. Yulia, por favor, te pido no saques ninguna conclusión. Yo te voy a explicar, pero después. No es lo que tú estás pensando. ¿Me crees? Ese bolso apesta. Solo es una copia barata. Yulia. Yul, deja de beber. Ya estás ebria. Mejor te voy a pedir un café. Ah, mesero. Mujeres embarazadas. No pueden beber, pero pueden ver a una mujer muy desafortunada. Tú solo estás ebria. No eres desafortunada. ¿Yo? Sí. Si yo soy tan exitosa, entonces, ¿por qué no tengo un hombre a mi lado? ¿Y por qué? Voy a enumerarlos. Yulia. Ya deja esto aquí. El primero era un completo tonto. Llevó a su madre a todas nuestras citas. Luego me fijé en este atlético y fuerte hombre que me dio todos los días un bello ramo de rosas. Luego gastó todo lo que tenía. Es un idiota. Y un bastardo. Me cero la cuenta. Pero deseprisa. Y el tercero fue Daniel. Perfecto en muchas cosas. Ajá. No me di cuenta que estaba engañándome con otra mujer. Y por eso bebo como la más desafortunada mujer del planeta. ¿A qué tienes, señoritas? Te recuerdo que te dije que no dejaras a Vadim. Hasta hace tres años sabía que no encontrarías a alguien mejor que él. No debiste dejarlo, como te dijo Natasha. Aún sigo en contacto con él. Porque ambos aún pensamos que a nosotros jamás nadie podrá alejarnos y nos hablamos todos los días. Chicas, a veces creo que yo nunca quise. No tenía que haberlo abandonado. Ese día debía acompañarlo al bosque ese donde quería. ¿Qué estás esperando? Llámalo y dile, perdóname, estoy idiota. Ven por mí y llévame. ¿A dónde? ¿Lejos? ¿De Moscú? ¿Para llevarme al bosque ese? Al carajo con esta ciudad. Moscú es una ciudad que te hace muy infeliz. Yulia, tienes que llamarle. Hazlo. Dame su número. Tienes razón. Voy a llamarlo. Yo lo llamaré. Bien, amiga. Buena, chico. Vadim. Tienes que venir. Ah, no pasa nada. Un resfriado. Vadim, necesito que vengas. En cuanto puedas. Sí, ya sucedió. Ya sucedió. Claro. Claro. ¿Y qué dijo? Chicas. Por Dios. Viene mañana. Muy temprano. Qué sueño. No, bueno. ¿Y ahora qué hacemos con ella? Debería llamar a un taxi. Por favor. ¿Lo cargo a tu tarjeta? Ay, ajá. Tendremos que llevarla a su automóvil y esperar a que pase su resaca. Mesero aquí, ¿podría ayudarnos con algo? Yulia, ¿podrías decirme por qué la premura? ¿Estás enferma? ¿Me veo enferma? No, claro que no. Bueno, ya, basta de jugar conmigo. Me dijiste que viniera de inmediato. ¿Cuál es la urgencia? Ya estoy aquí y no dices nada. ¿Acaso fracasaste en un proyecto? Yo jamás he fracasado. Por cierto, tengo clientes en lista de espera. Quieren que diseñe sus casas de campo. Puede que paguen menos, pero está bien. Estás volviéndome loco. Vadim, en serio te he extrañado mucho. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Te digo algo, estoy contento. Debo decirte algo que es... Es serio. No quería decírtelo por teléfono, sino de frente. Un segundo. ¿Podrás decírmelo en la tarde? Claro que sí. Está bien, ahora visitaremos nuestros lugares. Andando. Vamos a la universidad con el profesor. Está bien. ¿Sabes? Un día de estos... Es genial que hayamos venido. ¿Viste la cara del profesor? Oye, no puedo comprender esto. ¿Por qué el poliestireno es un material para la construcción? ¿Recuerdas que nadábamos en la fuente, ahí? Ah, sí. Casi fuimos arrestados. Sí, casi nos arrestan. ¿Y recuerdas que por poco nos robamos las flores? ¿Recuerdas? Sí, recuerdo. Eran margaritas. Sí, eran margaritas, amarillas y muy hermosas. Sí, lo recuerdo. Oye, ¿ya puedes decirme lo que querías? Yo ya... Voy a casarme. La ceremonia será en dos semanas y la amo. Yo quiero que vayas y platiques con mi novia Anastasia. Me gustaría que me ayudaras. ¿Vendrás? Escúchame, el trabajo es demasiado. Y no hay un minuto libre. Tengo que regresar hoy. ¿Vendrás? Por supuesto. Claro que iré. Eres mi mejor amigo. Sí. ¡Qué linda está la criatura! ¿Por qué no podemos verte? Cuarentena. Hay influenza. ¿Qué decidiste? ¿Si vas a ir? Sí, iré. Pero no le digas a nadie, ¿lo prometes? Me ofendes. Voy a ir a Raizk. Y volveré con Vadim. Ninguna Anastasia me lo quitará. Es mío. ¿Crees que pueda recuperarlo? Claro que sí. Yulia, tú lo vas a recuperar. ¡Vamos, Yulia! ¡Ve por tu hombre! ¡Nosotras te apoyamos! Ítimosos. Perdóname, este hotel tiene muchas escaleras, pero está limpio y casi nunca falta el agua caliente. Es broma. Hola. Si necesitas algo, no dudes en llamarme, ¿de acuerdo? Ajá, de acuerdo. El lugar donde me casaré con Anastasia está muy cerca de aquí. Será en el parque. ¿En dónde está ella? La conocerás mañana. Ahora tienes que descansar, ¿de acuerdo? Y cerca hay un lindo restaurante. La comida es deliciosa. Reserve la habitación a tu nombre. Ajá. Te agradezco mucho que estés aquí. Soy el hombre más feliz. Tengo a la mejor novia y a la mejor amiga. Nos vemos. Tengo que irme. Nos vemos mañana. Ajá. Adiós. Ajá, Leira. Escuchen, antes de que entren al quirófano, díganme qué debo usar para ver a esa mujer. ¿Creen que unos jeans y una blusa color púrpura? ¿O debo usar algo más romántico? ¿Qué? Ah, estás por dar a luz. Sí, adiós. Suerte. Ajá. ¿Se pusieron de acuerdo para dar a luz ahora? Ah, sí, adelante. ¿Te vas a ir o tendré que llamar a recepción? En la recepción no contestarán. ¿Por qué todos aquí son burdos? No. Somos una ciudad culta y de personas inteligentes. Pues tú eres la excepción. Pero qué chica tan linda eres. No cabe duda que Vadim es un imbécil. Ah, entonces tú eres su amigo. ¿Su amigo? Diariamente pienso en asesinarlo. O mejor, que tenga un accidente, pero que no muera, sino que quede inválido por toda su vida. Dime quién eres. ¿Yo? Soy solo el exnovio. Soy artista. Ah, ya comprendo. Eres una artista idiota. ¿Te robaron a la novia en tu nariz? Tú no comprendes nada. Y si tú eres feliz con ser la dejada, eso no es de mi agrado. Basta. Creo que sabes demasiado. Te espero desde hace una semana. Anastasia me dijo que la exnovia de Vadim vendrían. Porque ahora son amigos. Sí, así es. No me mientas. Mentirosa. Nadie puede creer en la amistad entre exnovios. Vamos a caminar. ¿Hablar? De hecho, iba a descansar. No tenemos mucho tiempo, así que no quiero que me mientas, ¿sí? ¿Vas a decirme la verdad? Supongamos que sí. Quiero saber si estás aquí para llevarte a tu exnovio. Dime, ¿sí o no? Sí. Pues grandioso. Yo también pretendo hacer eso. ¿Cómo permitiste que tu Anastasia cayera en brazos de mi Vadim? ¿Qué dices? Yo permití, ¿tú permitiste? No, no lo creo. Dios no lo permitió. Llegaron los globos y la champaña. ¿Tú crees que ellos ya, entiendes, tuvieron sexo? Bueno, conociendo a Vadim, yo creo que sí. No quiero escuchar eso. ¿Cómo es? Digo, como amante. ¿Cómo es? Divino. Déjame respirar. ¿Podrías? Oye, ¿con quién estás hablando? Es algo mío. Soy Shenya, por cierto. Un placer. Sí, tienes razón, hay que actuar. Dime más, ¿quién es Anastasia? Sin sentimientos, solo datos. Con gusto. Anastasia Igurova. Nació en esta ciudad, hizo aquí hasta la secundaria. Después quiso estudiar la universidad, pero nunca pudo entrar. ¿Es idiota? No es idiota. Su mente no está diseñada para eso. Sí. Además, yo estudié por ella. Pero eso no importa. Ella es linda. No te distraigas. ¿De quién es hija? Ah, su mamá enseña física en la escuela. ¿Puedes creer que esa mujer haya tenido una hija que no sabe nada de física? Sí. Imagínate tan bella. Es una mujer hermosa. Si hubiera sido inteligente, no me hubiera cambiado por ese idiota. Suficiente. Necesito saber qué tiene ella para que Vadim quiera casarse. ¿Qué dices? La hace especial. El padre de Anastasia manda en esta ciudad. ¿Y eso qué? ¿No lo entiendes? Que tu Vadim sedujo a la hija del alcalde solo por sus proyectos. Vadim nunca haría ese tipo de cosas porque es un arquitecto exitoso. Los alcaldes se van, pero el talento nunca se va. ¡Alto! Ya lo sé. Anastasia quiere irse a Moscú y ella presionó a Vadim para que se casaran y la llevara a la ciudad para luego llevarse a papá. ¿Eh? ¿Qué opinas? No es así. ¿Por qué? Eso sería complicado para ella. Y no es buena, me entiendo. Sí, claro. Ella hubiera dicho, llévame, Vadim. Odio este lugar. Lo odio. Quiero ir a la ciudad. Ajá. Es grandioso que estés aquí. Los acabaremos. Sí. Esa tonta boda no se realizará. Ajá. ¿Quieres beber algo? Solo un trago. Tengo que ir mañana a hacer unas cosas y no quiero estar consciente. Escucha, ¿tú acaso eres alcohólico? No. Era una broma. Solo un trago. Ajá. 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 Espere, creo que se equivocó, eso no es mío. No se preocupe, viene incluido. Entonces deberían traer una cafetera. No tenemos cafetera aquí, tuve que traer de mi casa la charola. Ah, desayuno en la cama y... ¿es solo para mí? Anastasia fue quien lo ordenó. Ah, ¿la gerente del hotel? Ay, no, la hija del magistrado. ¿Anastasia? ¿Ella es la que se va a casar? Sí, señora, así es. ¿Ella está aquí? Anastasia está en la recepción y está esperando a que baje usted. Me esperaba. ¿Anastasia lleva tiempo soltera? No, es una niña. Una pura y casta niña. Como pocas. Sí, claro. ¡Adelante! Me encantó el desayuno, Anastasia. Lo siento. Aún no logran prepararlo como en Europa. No te preocupes, debe haber confianza. Yo pienso, yo quiero decir, me siento muy agradecida. ¿Qué dices? Bueno, viniste a ayudar a Vadim. Y quiero que sepas que no estoy celosa. Estoy tan agradecida que seas tan amiga de mi prometido. Es increíble. Dios quiera tener a alguien así. Y ojalá podamos ser amigas. Sí, claro, seremos amigas por siempre. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Sortijas, vestidos, zapatos? ¿A dónde quieres ir? Tenía razón. ¿De qué hablas? Tenía razón que mi Vadim no podía amar a alguien malo ni egoísta. Lo siento. Si cae en la tela, debes usar removedor de manchas. Usualmente no cargo con eso. No sabía que en esta ciudad los que sirven el café padecen de Parkinson. Anastasia lo pidió. ¿Qué opinan? Ella pidió el modelo y lo hicimos. ¿No les parece hermoso? Claro que sí. Cuando aceptes casarte, te diseñaré un hermoso vestido. Será un placer para mí. ¿Cómo lo sentiste? Me quedan a la perfección. Excelente. Ven, te enseñaré el collar. Disculpe, ¿podría probarme un vestido? Claro que sí. Y esos vienen de Londres, de la última colección. Ajá. 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 Hola, ¿Anastasia estará ocupada? Lo está. Recuerda que el prometido no debe ver a la novia. Sí, sí, solo pasé por aquí. ¿Yul ya está aquí? Sí, está por allá. Gracias. ¿Te gusta? Grandiosa. ¡Badim, no me esperes! Ah, adiós. Anastasia, yo te espero allá. No tardes, ¿sí? Te veo allá. Te quiero. Ah, este vestido es muy lindo. Tiene un gran gusto. Lástima que no me voy a casar. Me gustan las ventanas. Sí. Oigan, chicos, creo que mejor los espero aquí. Claro, claro. Anastasia, ¿te ayudo? Sigan. ¿Ves eso? ¿Lo ves? Sí. Están a punto de construir el teatro de comedia. Ah. Solo falta la decoración. Qué bien. Quiero un jardín alrededor del teatro. Y será uno de Cerezos Rosas. Ah, y luego, desde el jardín saldrá un camino. Ajá. Con cascadas y fuentes. Y habrá una tienda de circo. Fantástico. Así las personas podrán estar en un lugar separado y lejos de la ciudad. Alejados del escándalo y de todos los problemas. El alcalde tiene la idea de hacer un centro comercial. Ah, ¿sí? Pero espero convencerlo de lo contrario. Ajá. ¿Estás enamorado? ¿Del proyecto? Yulia, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Solo quiero que sea tal como debe ser. Te hablo de Anastasia. Ah, claro que la amo. Yulia, tú me conoces. Sabes que nunca me casaría con alguien a quien no amo. Mmm. Y ella me ama también. Eso es grandioso. Ajá. ¿Tú me amabas y me olvidaste tan rápido? Fue hace tres años, Yulia, cuando vi que no vendrías conmigo. Odié todo en este lugar, la ciudad. Y a mí porque no podía dejar esto por ti. Y yo necesitaba seguir adelante de alguna forma. Ajá. Tenía que trabajar. Cada mañana te extrañé. Y en las noches trataba de entender que hacía lo correcto. Esto me ayudó. Y un día lograste olvidarme y te enamoraste perdidamente de Anastasia. Sí, pasó algo así. Nos conocimos por accidente. Anda. Quiero que veas cómo quedará esto, pero desde arriba. Les pediré que nos suban con la grúa. ¿Te asusta? ¿Ya olvidaste la vista que teníamos desde el piso 48? Sí. Sí, lo recuerdo. Una heroína. ¿Anastasia vendrá con nosotros? No, le teme a las alturas. Y no se interesa en mi trabajo. ¿No deberías casarte con alguien a quien no le interesa tu trabajo? No me caso por eso. Esto no es todo. Te agradezco que hayas venido conmigo. Es mi día más feliz. ¿De acuerdo? No te distraigas. Me gustaría que vieras todo en este lugar. ¿Sabes qué? Mejor otro día. Anastasia quería presentarme a sus padres y enseñarme el lugar de la recepción. ¿Vas a venir? Sí, claro que sí. Ajá. Pero después tengo que hacer algo en la construcción. De acuerdo. Tú puedes todo. Te está quedando bonito. Muchas gracias. Adiós. Primero iremos al registro y después a la iglesia. Cuando lleguemos aquí después de la iglesia, los niños liberarán palomas en el cielo. Una lindura. ¿Y las palomas no ensuciarán a los invitados? Qué asco. Entonces, ¿no deberíamos darles de comer? ¿A los invitados? A las palomas. Entonces, tu pastel de bodas acabará hecho una porquería. Vadim también cree que tengo pésimo gusto. Tampoco te gustó mi vestido. Anastasia, debes tener la boda que siempre soñaste desde que eras pequeña. Donde soñabas ser una princesa. De ahí viene todo esto, ¿no? Pero, no deja de ser soes. Qué casualidad. Pasé por aquí y escuché un martillo. Pensé que hacían ataúdes, pero son las mesas para mi exnovia. Yul, te presento a un amigo. Es un compañero de clases de Evgeny Loginov. Es un artista. Él hace pinturas y prometió hacernos una verdad. Un placer conocerte. Anastasia, ¿es cierto lo que dice? ¿Que él es tu ex? Éramos compañeros de clase y en el baile me propuso matrimonio y le dije que no. ¡Qué lindo! ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste cómo miente como un ángel? No, no es cierto. ¿Tú crees que las chicas a punto de casarse dejan el mundo quemado y deteriorado a su paso? Señorita, ¿puedo agarrar con tu casa? Ahora regreso. ¡Idiota! Tiene que entender que eres mejor que Vadim, así que no enloquezcas. Ahora sé por qué te dejó. Nadie podría estar con un chico como tú. Bien, Esore. Ayúdame a tener control. Dijo que fui nadie para ella. Ya cálmate, tonto. Debemos hablar esta tarde. Vadim me dijo que hay un buen restaurante en mi hotel. ¿Eso es lo que dijo? Sí, ahora vete y ahí te veo. Dijo que soy nadie. No puedo creerlo. Ay, este es un tarajo. Resulta que ahora perdió la memoria. Uy. Vera Petrovna. Mejor me voy. Estaré en el restaurante. Adiós, nos vemos. ¿Ya te vas? Adiós. Hola. Yul, ya amiga. Te presento a mi mamá y a mi papá. Mi papá es Mijail Borisovich y mi mamá es Vera Petrovna. Es un gusto conocerte. Un gusto. Es el día de conocer gente nueva. Estaban hablando del demente que justo se fue. Está loco. Mi mamá no creyó que vendría una exnovia de él a ayudarnos con nuestra boda. Sí, los tiempos cambian. Dígamelo a mí. Yo no hubiera querido a la exnovia de mi marido hace años y aún no la quiero. Tengo una idea, Yulia. Te mostraré la ciudad. Quisiera verla con los ojos de una verdadera arquitecta. Estamos construyendo, estamos levantando un gran complejo en el centro. Sí, me encantaría, pero ahora no puedo. Debo irme. Si quieres, puedo llevarte. Ah, no, muchas gracias. Y no es lejos de aquí. Gracias. Y seguro tienen cosas que hacer. Adiós. Adiós. Anastasia, esa mujer es una conocedora. Lo sé. Y por tu culpa va a pensar que somos provincianos. No estás pensando, mi niña. Creo que aún no te ha quedado claro que esa mujer vino a robarse a Vadim. Mamá. No cantes victoria, muñeca. Tú implorarás mamá cuando esa Yulia se lleve a Vadim a Moscú. No cantes victoria, muñeca. ¿Sabes qué bueno verte para que me platicaras las últimas noticias? Y que ya te platicara lo de él. Yo no me comería eso. ¿Quieres que muera de hambre? Vadim dijo que era un buen restaurante. ¿Por qué le crees? Tal vez solo quiera envenenar a su exnovia. ¿Me dejas comer? Tengo una horrible resaca. Yo jamás sería tu oponente. Y hablando de oponentes. ¿Qué? Creo que tienes que hablar con Vadim. Trata de enfatizar el hecho de que Anastasia no es tan inteligente. Brillante. Su estupidez es mi carta. ¿Y cuál es la mía? ¿Conoces los vicios de Vadim? Vadim no tiene vicios. Es ideal. ¿Es broma? Esfuérzate. Sí, tiene una debilidad. Obsesión por el trabajo. ¿Eso qué? A los hombres nos gusta nuestro trabajo. Eso es normal. La suya es una obsesión. Ya te entendí. Le diré a Anastasia que ella nunca estará en el primer lugar de su lista, ¿sí? Ni en el segundo. Segundo y tercero. También son del trabajo. Le tienes que decir que tal vez está en el penúltimo o en el último, tal vez. Entonces, ¿por qué lo quieres? ¿Te gusta hacer plato de segunda mesa? Si yo soy su esposa, las prioridades no estarán. Trabajaremos juntos. Es lógico. Aunque creo... creo que debes darle celos a Anastasia. No sé, tal vez él pueda ver a otras chicas en lugar de trabajar. Oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Te dije que no comieras eso. Vámonos. Ay, me duele. Puedo llamar a un doctor si quieres. No lo hagas. Si el restaurante envenena, un doctor seguro que me mata. Entonces, ¿qué se hará? En resumen, yo le diré a Anastasia lo que le espera. Que su arquitecto la olvidará. Y que cuando esté embarazada, él ni siquiera le llevará ropa de bebé. Cuando esté en el quirófano, solo sus amigas la acompañarán. Y él conocerá a su hijo cuando vaya a la escuela. Y que cuando menos lo espere, él la dejará por alguien más joven. ¿Sí me oyes? Es un buen argumento. ¿Tú qué harás? ¿Yo qué? ¿Vas a estar ahí cuando tu esposa dé a luz? Pues claro. Es un momento muy importante. Estaremos dos personas que se aman uno al otro. Y el fruto de ese amor llegará al mundo. Y, ¿sabes? Quiero ser el primero en cargarlo. Que me vea y que sepa que siempre estaré con él. Le diré, hijo, soy tu padre. Algunos dicen que no es lindo estar presente en el parto. Yo creo que alguien que tiene esa clase de pensamiento no debería tener hijos. Escucha, creo que estoy muy estresada. ¿Por qué me ves así? ¿Soy un desastre? No. Eres linda. De hecho, desearía que mi exnovia fueras tú. Qué lindo. Hoy voy a morir. Escuche, si no quiere que le ayudemos, entonces, ¿por qué vino a este hospital? Yo no vine. Él me trajo a la fuerza. Y parece que me lastimó cuando me trajo. Déjenos darle algo para aliviar su sufrimiento. Yulia, son grandes médicos y es un excelente hospital. Me dijeron que ese restaurante era muy bueno. Si es posible, déjenla quedarse. Intenten calmarla, ¿sí? Señorita, le haremos un ultrasonido para descartar disentería, ¿le parece? Y aún puede ser apendicitis. Se equivoca. El apéndice me lo quitaron cuando tenía cinco años. Sí, sí. Senya, te lo advertí. Los doctores son iguales al chef del restaurante. Señorita, aún no nos deja revisarla. Un profesional de verdad ve a través de los ojos lo que el paciente tiene. De acuerdo. Puede quedarse aquí. Si se siente mal, nos llama. Vámonos. Ahora comprendo por qué Vadim huyó de ti. Jamás había conocido a una mujer tan necia. Y yo jamás había visto a un hombre que no pudiera cuidar a alguien. Y Vadim siempre tenía todo controlado. Sí, te recuerdo que ese restaurante fue recomendado por tu amado Vadim. Senya. Suficiente, ya no quiero pelear contigo. O en esa estúpida boda escucharemos. Puede besar a la novia. Ya basta. No sé por qué me importa cómo eres. ¿Estás mejor? Un poco. Oye, duerme. Mañana vendrá. No me dejes aquí. Me dan miedo los hospitales. ¿Qué se supone que haré aquí? ¿Puedes dormir? en la secundaria llevé a Anastasia en bicicleta y nos caímos. Se fracturó el brazo. Ella me dijo ese día que no le dolía. Pero estaba llorando. ¿Sabes qué? Vadim nunca haría eso. No sabe andar en bicicleta. No puede mantenerse estable. quieta. Ni siquiera te muevas. ¿Cuántas veces te ha sobrado este día? Doctora, ¿está loca? Aquí hay un hombre presente. ¿Un hombre? Ya veo. Yo pensé que era un muerto. Sí, estoy mucho mejor. Aguarde, doctora. No me toque, por favor. Senya, tenemos que irnos. No me toque. No quiero que me dé apendicitis. Y vas a cuidarme. ¿Qué fue eso? No, no le haga caso. Es la típica moscovita que se cree más que nosotros, los provincianos. Parecía tan sana. Puede ser una manía o ser demente. No. Es una mujer estresada. Que tenga un buen día. Tenle paciencia, hijo. Anastasia va a estar en el parque. Le prometí que la pintaría con palomas. De hecho, son cisnes. Entonces, debemos comenzar de inmediato con el plan. Yo iré a su oficina y hablaremos de su tonta novia. No será difícil. Mientras tanto, tú puedes meterle más tonterías en su cabeza. ¿Yo qué? Bien. Esta es mi madriguera. Adelante. No estaría mal una limpiadita. Yo pienso que está muy limpia. Ah, sí. Ya recordé tu obsesión por la limpieza. La limpiaré después, lo prometo. Oye, ¿y por qué tú? Estás por casarte. Pídele a Anastasia que la limpie. ¿Anastasia? Ella solo desordenaría más. Sí, imagínate cómo va a dejar su casa. ¿De qué hablas? Viviremos en un apartamento. No hay lugar para desorden. ¿Tu suegro no te dará una casa? Su intención era regalarnos una casa. En cuanto comenzó a hablar de cerrar el proyecto y levantar un centro comercial, la rechacé. Pero comenzaré a ahorrar. Por cierto, tengo que hablar con él sobre el proyecto. ¿Me acompañarías? Necesito apoyo. ¿Y cómo vas a comprar una casa si ella no trabaja? ¿Hm? Cierto. No lo pensé. Jamás había tenido que pensar en nosotros. Pero yo puedo hacerlo solo. Ah, Vadim, cuando tú y yo estábamos juntos, ¿hubo un nosotros? No. Tú eras muy independiente. Nunca pensé en un nosotros. No te vayas. Quiero enseñarte algo. El nuevo proyecto del centro infantil. Lo revisaré luego. Anastasia pidió que la ayudara con el menú. Y no puedo fallarle. Correcto. Dulya, te veo aquí y yo recuerdo que te extrañé tanto. Me hiciste mucha falta. Yo te amaba tanto. Estuvo mal terminar. Sí. No sabes cuántas veces me dije eso. pero es el pasado. ¿Recuerdas que nos envidiaban en la universidad? Y ellos tenían romances cortos y nosotros nos íbamos a casar. por supuesto. Por supuesto. Sí. Tal vez. No es tan malo como parece. El destino siempre llega. Si no hubiéramos terminado, jamás habría conocido la felicidad. Sabes, yo debo ir al hotel por algo y Anastasia seguramente me está esperando. ¿le digo algo? Sí. Dile que ella es mi conejito favorito y que iré pronto. Aunque no. Yo puedo llevarte y yo se lo diré. Después tengo que ir a la planta. Conejito. Jamás lo pensé. El mal gusto Al parecer se contagia con facilidad. Eres el mejor artista que conozco, Senya. Entonces, ¿por qué me obligas a hacer algo tan soes? No es soes. Es de una revista francesa. Ay, Anastasia. Además de ser tonta, no tienes clase. La pintura es tan vulgar. Si piensas así, ¿por qué me amas? ¿Y tu amor cómo me dejó? A de té. ¿Eso qué demonios es? Abandonado, destruido y traicionado. Y todo eso por ser fiel a ti. Dime por qué te estoy pintando. ¿Que no podía dibujarte él? Seguro ni siquiera sabes dónde está. ¿Qué estás diciendo? Ahora está trabajando. O tal vez en la planta de materiales. Sí, escucha. Si es así antes de casarse, imagina cómo será después. Estarán juntos el día de la ceremonia, pero luego ya nunca lo volverás a ver otra vez. Irá a casa solo porque necesita tomar una ducha y a cambiarse la camisa. Qué idiota. En su trabajo puede ducharse. O puede ducharse. Entonces tú le llevarás sus camisas. Y cuando sea tu cumpleaños, él te llevará rosas. Claro, si se acuerda que cumples el 8 de diciembre y no el día de la planta. Cállate, me tienes harta. ¿Tú crees que es normal que Vadim invite a su exnovia el día de su boda? Yulia. ¿Acaso invitó a otras? Si lo hizo, entonces está demente. ¿Le guardas tanta ira? Yulia es la mejor amiga de Vadim y se convertirá también en mi amiga. ¡Alto! Ya no quiero escucharte. Lárgate. O yo no terminaré de pintar estas aves. ¡Nastasia! ¡Querida! Llegó el hombre que amo. Y en tu cara. Y quiero que sepas que tú también eres un amigo y enseñarás arte a nuestros hijos. ¿Cómo vas a tener hijos si... Nunca lo verás en tu cama en las noches? ¿Amor? Te extrañé. Aquí no. Vamos a otro lado. Paciencia. Quieto. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? No puedo seguir con esto. ¿Qué sucedió? Escucha, no soy un hombre medieval, pero tampoco quiero ser un hombre moderno y si tengo que ver que besan a mi novia, y por Dios, voy a estrangularlos a los dos. Sí, por cierto, decirle que le engañará no funcionó, porque ella no es tan estúpida. Debes tranquilizarte. No quiero estar tranquilo, comprende. Yo mejor me largo de aquí y voy a un lugar mejor en donde mi corazón sea bien tratado. Iré a Moscú y me enamoraré ahí. Sí. Tranquilo, pareces un niño. Soy una mujer débil. Una salchicha casi me asesina. ¿Y sabes qué? Eso no me detendrá. Tengo orgullo. ¿Entendiste? Renuncio a todos mis amantes porque lo quiero a él. No me daré por vencida. Una heroína. Tú también. Eres guapo y fuerte. Ajá. Y también un llorón. Oye, ¿en verdad crees que yo soy alguien atractivo? Eres lindo, sí, pero eres un llorón. Sí. Compórtate. Sí. Ajá. Como órdenes. ¿Y qué haremos ahora? Es muy sencillo. Tengo que concentrarme en el papá de Anastasia. Ajá. La plaza siempre ha sido su sueño y Vadim quiere en su lugar un centro infantil. Puedo hacer que el conflicto se convierta en un desastre real. Una disputa entre los dos. ¿Eh? ¿Qué significa? Bueno. Bueno. Significa que acabaremos con esa boda. Oh, sí. O puedes hacerlo como Pushkin. Escríbele a la mujer que te dejó. Vete. Y que Dios te bendiga con otro amor. No, no. Esto sería así. Yo te amo tanto. Y lo hago. Con tanta ternura que deseo que te amen, aunque no sé yo. Te explico. Sigue siendo un cursi. Estás fuera. No te necesito. Prosigue. Haré un escándalo y tú llevarás el público. ¿Para qué quieres eso? Yo insisto. El amor por esa niña te hizo estúpido. Ven acá. Escúchame, querido. El aura del arte es una cosa y otra que gente con cultura e hijos educados sean empujados por compradores. ¿Comprendiste? Encuentra un grupo de gente a quien no le importe el arte infantil. ¿Quién quiere un centro comercial en la esquina de su casa? ¿Está más claro? Pues sí. Es una gran idea. Anastasia lo ama tanto que nunca se pondrá en su contra. Qué lista eres. Y yo... ¿Soy bonita también? Sí, claro. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, damas y caballeros. Les pido su atención. Es algo importante y nos concierne a todos. Ya, bájate de ahí. Recuerdo esta tienda desde que era un niño. De hecho, aquí mis padres compraron mi primer bicicleta. Amigo, solo di lo que vas a vendernos. ¿Vendes bicicletas? No, no vendo nada. Mi misión es otra. ¿Qué no están cansados de este viejo centro comercial? ¿Eh? Las escaleras son feas, los techos son bajos. Aquí, en las tardes de verano, morimos todos de calor. ¿Entonces qué quiere? Tal vez quiera abrir una tienda de ventiladores. No venderé ventiladores. Estoy aquí con otra misión. Quiero que el alcalde nos construya un cómodo centro comercial en la ciudad y que este lugar sea nuestro y que se convierta en el corazón de nuestra querida ciudad. Tiene razón y debería estar cerca. Genial. Para eso debemos estar en el centro de la ciudad manifestándonos ordenadamente. Señor, podría bajarse de ahí. Y los ventiladores. Encuentraré más personas. Lo importante es que todo esto se haga en orden. Señoritas, les diré un secreto. En esta ocasión, la cocina es italiana clásica. Como entrada, les recomiendo arúgula con camarón, la ensalada es de menta marinada y pavo horneado y vitel tonato. ¿Y qué es esto? Esto es ternera con deliciosa salsa de atún. Pruebe. ¿Y por qué la belleza moscovita no come? Ya comí una vez aquí y termina en el hospital. Estoy al tanto de esa situación. Ese día no estaba, pero ya despedí a su chef. Ay, qué confuso. No me gusta eso. Me voy a casar, daré una fiesta y no sé qué hacer. ¿Por qué no prueba la ensalada con pollo y frambuesas? Es maravillosa. Anastasia, no lo comas. Nos espera un minuto. La señorita necesita aire. Anastasia, ¿sabes cómo comienza el libro de cocina más elegante? Señorita, siéntese y cálmese. Ahora dígame, ¿qué le gusta? Me gustan las donas. Podemos hacer donas rellenas de crema y con costra de nueces o donas con queso cottage, con pasas y chavacanos o podemos hacerlas de pasta hojaldrada con adornos de café. Tratemos de no enloquecer. Anastasia, ¿puedes entender que te harán postres de distintos sabores? ¿Qué otra cosa quieres? Tú no me entiendes. Solo me gustan las donas. ¿Sí que eres especial? Si yo comiera eso, pesaría más de 100 kilos. Bueno, no me gusta la cocina. Jamás he cocinado en mi vida. Antes mi abuela lo hacía, luego mamá. Ahora seré una esposa. ¿Y sabes qué? Soy una tonta. Tengo problemas hasta para cortar el pan. Damas, les ruego que prueben un poco de la berenjena gratinada. Espere, señor. Anastasia, ¿y Vadim sabe que eres tan inútil? Jamás se lo oculté. Él lo sabía. ¡Qué gran idea! Encontré una receta y tú vas a hacer tu primer pastel. Y cuando entre al salón lo anunciaremos como tu primera obra culinaria y esto será todo un éxito. ¿No yo? Sí. No podré. Lo harás. Te escribiré todos los pasos y lo seguirás. Anastasia. Anastasia, tienes que darte una oportunidad, por favor. Borbadim. Por Borbadim sí lo haré. Bien dicho. Muchas gracias. Si no estuvieras aquí no sabría qué hacer. Oiga, ¿podría darme de su gratin? Venga, deme. ¿No me hará daño? ¿Hola? Está rico. Sí, eso yo diga. ¿Le gustó? ¿Está conmigo? Un poco más. Claro, adiós. Mi papá te espera en su oficina. Habrá un escándalo. Tranquila. No entres en pánico. Ya llegué. Por fin llegaste. Todo comenzó otra vez. Mi suegro quiere un centro comercial. ¿Me ayudarás? ¿Ayudarte? Te advertí que esto es lo que sucede con los provincianos, amigo. Me molesta que creas que es estúpida. Estúpida no. Ingenua. Pueden pasar. Gracias. Anda, anda. Te va a ir bien, ya verás. Escuche, señor. Con todo respeto, yo creo que un hombre que está cansado no caminará tanto hasta un teatro. ¿Al mismo hombre cansado sí podría caminar para comprar un suéter? ¿Tú qué opinas, Yulia? ¿Qué? Te pregunto no como arquitecta sino como mujer. Imagina que tu hijo necesita un suéter. No tengo hijos. Supongamos que tienes un hijo de cinco años. Es pequeño y de pronto hace frío. Entonces tú lo llevarías al teatro sin suéter o irías a comprarle uno. La pregunta no es apropiada. Yulia no tiene hijos. Aunque sí es una buena arquitecta. y ella conoce el sueño de años de construir un centro cultural. Las mujeres que viven por aquí son madres y no arquitectas. ¿Tú qué dices, Yulia? El teatro en la ciudad y el centro infantil a unos pasos o viajar una hora en autobús hasta las tiendas. Tendrás un espectáculo. Tu pequeño será un artista y de pronto todas las personas congeladas por el frío. Hay una multitud ahí abajo y se oyen muy enojados. ¡Nuevo centro comercial! ¡Nuevo centro comercial! ¡Nuevo centro comercial! ¡Nuevo centro comercial! Esto es provocación. Son unos provocadores. Usted invitó a esas personas. Llamaremos a votaciones. No entiende. Las personas quieren cultura en el pueblo. Querido yerno, futuro esposo de mi hija, no quiero nunca que discutamos. Quiero que haya paz. Una familia muy tranquila y muy unida. A ese precio no quiero nada. No abandonaré el sueño de toda mi vida. Y si en Raizk no es posible implementarlo, iré a Durenchesk. Hace tiempo que me quieren allá. Les diré ahora mismo que acepto. Aguarda, aguarda. ¿Qué? Tú estás a punto de casarte. ¿Qué haces? Primero debes preguntarle a la novia si quiere vivir en la nada. La nada no distancia a las personas. Lo hacen los mandatarios que son idiotas. Creo que está enojado conmigo. ¿Piensas que va a hacerlo? Tú lo conoces mejor. ¿Tú crees que vaya a irse? Por supuesto. Él se irá. Yo también. ¡Nuevo Centro Comercial! ¡Nuevo Centro Comercial! Sí, claro que sí. Sí, los veré. Sí, hasta luego. No digas ni una sola palabra. Me traicionaste. No, yo no dije nada, Badin. Por eso me traicionaste. Entonces, no hablaremos. ¿En verdad te quieres ir de la ciudad? Aquí ya no tengo nada que hacer. ¿Y Anastasia? ¿Qué tiene que ver Anastasia? ¿No has pensado que tal vez ella no quiera dejar esta ciudad ni a sus padres? Podemos visitarlos en vacaciones. ¿Y si no quiere irse, Badin? ¿Y hasta dónde sé, la mujer que amas no compite contra un interesante trabajo? ¿Crees que ella me dejaría ir solo? Pienso que sí. Ella no querrá irse. Oye, ¿tal vez tú debas hablar con él? No, eso nunca. Si él no quiso tomarme en cuenta para ese proyecto, prefiero dejar las cosas así. Yo ya perdí. No tengo nada a qué quedarme aquí. ¿Y la boda? Badin, sincérate conmigo. ¿Tú amas a Anastasia? Sí, yo la amo. Sí. ¿Y por qué piensas abandonarla? se me ofreció la libertad que hubiera querido. No puedes comprenderlo. No, lo siento, yo no puedo comprender. Yo lamento tanto no haberme podido salir de la ciudad. Ah, pero Durenchesk, ni siquiera es una ciudad, más bien es un pueblo. Y seguro que tampoco te acompañaría. no la obligaría. La decisión no es mía, es de ella. Si una mujer no es capaz de acompañarte hasta la eternidad, no te ama. Tienes razón, no soy un esposo. Nadie sería feliz a mi lado. Creo que merezco que se vayan. Anastasia viene. Bueno, yo mejor me voy. No me gustaría ver un rompimiento. Espera, no me dejes. Anastasia, ¿qué haces? Uy, qué difícil es andar aquí. Debiste decirme que venías. El teléfono es engañoso. El papá me contó todo. ¿Y te dijo que iré a trabajar a Durenchesk? Sí, lo dijo. Y por eso quiero hablar. Anastasia, no te apresures. Analiza los hechos bien. No te preocupes, ya lo hice. Y sé que Vadim me entenderá. Te lastimaste el pie. Chicos, creo que yo debo irme. No, Yul, ya quédate, por favor. Yo quiero que me ayudes. Dilo ya. Anastasia, creo que deberías intentar calmarte. Pensé bien las cosas y es un error. Vadim retaste a papá y yo nunca jamás lo he desobedecido y amo a papá y a mamá. Anastasia, lo siento. Soy totalmente culpable. Sí, es tu culpa. Tú pudiste aceptar la construcción del centro comercial y no quisiste comprender saber que él es el que manda. Mi amor, ¿qué es lo que hiciste? Voy a tener que estar lejos de ellos, de mi familia. Sé que no quieres llevarte muchas cosas a Durenchez, pero tengo una condición. Me llevaré todo lo que tengo de mi habitación. Me gustaría pensar que tendré algo que me recuerde a los que quiero. ¿Se puede? Espera. ¿Tú qué? ¿Estás diciendo que irás conmigo? Yo siempre iré contigo. Te prometo, mi amor, que me voy a encargar de la mudanza. O quizá papá lo haga, pero todo saldrá bien. Oye, ¿dónde has estado? Espera, ¿qué debo hacer con los revoltosos? Siguen manifestándose en la plaza. ¿Pidieron dinero? Claro que no. Lo harán tarde o temprano. ¿Por qué estás triste? ¿No lograste la misión? Mi misión fue un éxito. Vadim discutió con su suegro y, al parecer, pronto se mudará a Durenchesk. ¡Grandioso! Anastasia nunca se irá con él. ¿O sí? Es terrible. Anastasia se irá con él. ¿Y sabes qué? En verdad lo ama. Lo ama demasiado. Y yo me siento como una maldita arpía que ha venido para arruinar la vida de esos dos. Anastasia hizo lo que yo no. Luchó por él. Ellos tienen que estar juntos. Merecen felicidad. Escucha, después de la boda iré a Moscú y estarás solo en esto. Porque ya no te ayudaré. Cállate. No todo está perdido. Ellos ya decidieron su destino y no estamos en él. Yulia. Tú me gustas. Oye, no me halagues, ¿sí? Los moscovitas no entienden nada. ¿Eres tonta? Escucha lo que te diré. Tú me gustas. Te quiero. ¿De qué estás hablando? Es muy fácil. Pienso en ti todo el día y no en Anastasia. Solo cuando estoy enojado. No sé qué está pasando. Tenemos dos días de conocernos y dos noches. Pero las dos noches soñé contigo. Cálmate, Senya. Cálmate. ¿Con quién estás hablando ahora? ¿Y ahora qué? No lo sé. No lo sé. Oigan, tórtolos. Yo les diré lo que tienen que hacer. Búsquen un lugar donde los autos no los atropellen. Tú no tienes que estar conmigo. Soy una mala mujer. ¿Pero por qué? Al final nos dimos cuenta y ya no arruinamos la boda. Le cambié a Anastasia sus zapatos de la boda. ¿Y eso qué? Te explico. Se va a caer en la boda. Son dos tallas más grandes. Espero que no hayas envenenado la champaña con cianuro también. Y no le dije a Anastasia que había un vestido con el que se vería como reina y lo escondí para que no lo encontrara. Lo siento. ¿Pero por qué? Sí, sí, yo me encargo. La llevaré al restaurante. ¡Hay tiempo! Anastasia, espera una receta. Va a ponerse a cocinar. ¿Entiendes qué hago? Arderás en el infierno. Qué bueno que te conocí antes de que eso sucediera. ¿Vamos? ¿Por qué me despertaron? ¿Y por qué acepté venir? Porque eres una buena mujer, tía Kati. Solo los dementes compran vestidos en la noche. Y tú, Sen, ya estás loco desde que eras un niño. ¿La moscovita encontró novio aquí? Sí, creo que sí. Mi Dios escuchó. Así dejará nuestro arquitecto y ya no molestará a la pobre Anastasia. Aquí está. Ya lo encontré. Yulia, ¿por qué de noche? Pero, ¿y si lo compraba alguien más? ¿Qué? ¿Con ese precio? Ah, pues, ¿cuánto cuesta? Tres mil. Ay, solo tengo la mitad en la tarjeta. Senya, ¿tú tienes dinero? Sí. Acabo de vender dos pinturas. Pero está en casa. Niña, debiste decirle a tu prometido que lo pagara. ¿Puedes hacerlo? Madre santa. Senya, ¿te casarás con ella? Aún no sé, tía Katia. Eso no lo hemos hablado aún. Pero si ya escogió el vestido. No entiendo a los jóvenes de hoy. Tú irás a casa y luego traerás el dinero y las zapatillas. Las traeré. ¿A dónde va el mundo? ¿Te gustaría ser mi esposa? ¿Tengo que contestar ahora? No, pero me gustaría que lo hicieras. No tardo mucho. ¡Suscríbete al canal! Tú no sabes quién es Senya. Se acaban de conocer y se van a casar. ¿Tú lo conoces? Sus padres eran cercanos, pero se mudaron, trabajan en China. ¿Y cómo es él? ¿Es estúpido, molesto, engreído o un tonto? Claro que no. Senji es muy amable, talentoso y espléndido. ¿Por qué yo merecería a alguien así? Es un chico impresionante. No lo sé. Yo creo que deberían conocerse antes de pensar en matrimonio. Yo tenía un novio con quien salí diez años. ¿Todavía son felices? Vive felizmente con mi amiga. Perdona, yo no quería lastimarte. No me lastimaste, yo fui quien lo dejó diez años, es una eternidad. Ya no quería ni verlo. tal vez si tenga que ser así, rápido, mientras la sangre hierve. Te diré algo, Katia. Compraré los zapatos. Te van a quedar pequeños. El tamaño es perfecto. Gracias. ¿Y dónde está Vadim? Tu prometido está en casa dormido profundamente. ¿Entonces por qué me despertaron? Anastasia, con este vestido te verás como una reina. A mí me gustaba más el otro. Anastasia, mañana serás fotografiada, se hará un video y solo con este vestido serás la novia más linda del planeta. Anda, hazlo, porque es perfecto. ¿Segura que es así? ¡Ay, maravilloso! Entonces se los agradezco a los dos. Qué lindo que ya no estés molesto conmigo. Oigan, ¿cuánto costó? Ah, no te preocupes, es un presente de los dos y esto es igual porque creo que los otros pueden estar un poco grandes para ti. Aún no entiendo lo que está pasando. Mejor voy a dormir. Descansa. ¿El pastel? ¡Oh, de eso yo me encargaré! Tranquila, sí. Buenas noches, Anastasia. Descansen. Adiós. Descansa. ¿Y nosotros? ¿Qué? ¿A la cama? Ah, no. Aún no me decido y cómo dormiremos esta noche. Separados o juntos. Además, tenemos que hacer un pastel. Antes de que Anastasia despierte, con fuerza. No necesito más azúcar. Sigue, sigue, sigue. No. Hola, ¿qué tal? ¿Está enojado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hum! Te voy a pedir, por favor, que no me avergüences este día. Me estás prohibiendo bailar. El baile con la novia solo es el resto de la noche. Te quedas sentado. Estoy muy nervioso. No te preocupes, todo saldrá bien. ¿Pensaste en las cosas? No. Está arreglado para mañana. Yulia, estoy muy agradecido de que estés aquí para apoyarme. Lo único que me molesta es que estoy por casarme con alguien maravilloso. Y tú estás sola. Quiero que seas muy feliz y que estés muy contenta y que sigas igual de alegre. Creo que estoy feliz. ¿Qué sucedió? Aún no estoy segura. Tengo miedo de arruinarlo. Pienso que tú me diste suerte. ¿Qué dices? Vadim, muchas gracias por todo. Te quiero mucho. Mi cielo. Por eso viniste entonces. Anastasia, no es lo que tú crees. Yo voy a explicarte todo. Tranquila. Yo pensé que eras una amiga sincera de corazón. Pensé que vendrías a felicitarnos a Vadim y a mí. Y creí que éramos amigas. Anastasia. Yo te adoro. Y tú me engañaste con ella. Eres un idiota. Anastasia. Anastasia. Anastasia, espera. Anastasia. Anastasia. No, esto no es posible. No está aquí. ¿Por qué se fue? Si solo nos abrazamos. ¿Y por qué la estabas abrazando? ¿Ahora dónde la encontraremos? Bien. Vamos a separarnos. ¿Dices que prefieres que me vaya? ¿Por qué querría que te fueras? Senya, ¿conoces a Anastasia desde niña? ¿Dónde fue? Trata de pensar a dónde fue. ¿En dónde podría esconderse? ¿Y por qué querría que la encontrara? Es una tontería. El hombre no quiere que lo encuentren. Pero la mujer está esperando que vayan por ella y no son tonterías. Senya, ¿estás pensando? Por Dios. ¿Qué? Sí. ¿Dónde está? Habla. Tenemos que ir al muelle. No está lejos de aquí. Sí, qué bien. Vamos. ¡Corran! ¡Corran! Ahí está. Mírala. En el mismo lugar. Anastasia y yo nos escondíamos aquí cuando niños. Espérenme aquí. Yo iré. Espera. Tú te quedarás aquí. Vadim, escúchame esta vez. Sé lo que hago. Y tengo que arreglar lo que hice. Será mejor que la dejes de hacerlo. Ajá. De acuerdo. Gracias a ti no se realizará ninguna boda. Anastasia. Yo vine a esta ciudad a llevarme a Vadim. Eres una zorra. Sí, yo lo sé. Soy la peor zorra de este mundo. Yo quería alejarte de Vadim e intenté todo para lograrlo. Lárgate. Pero no tuve mucho éxito porque Vadim te ama en serio. Y tú eres una chica genial. Y merecen pasar la vida juntos. ¡Tú lo besaste! Eso no importa. Porque él te ama. Y te ama. Y te ama como nunca ha amado a nadie. Y eso es porque nadie puede amar a alguien capaz de manipular de esta manera. Anastasia. Tienes que caminar con él y prometerle que lo amarás en la salud y en el dolor y que irás con él a donde sea. Y ser la esposa más contenta. Anastasia, ve con él. ¡Anda! Anastasia, perdona. Lo siento mucho. Yo no quiero estar enojada, pero tengo una condición. ¿Yo podría casarme con mi vestido? Claro que sí. Te amo tanto. ¿Y yo a ti más? Dios, te pido por tus hijos, dales la luz necesaria para amarse todos los días. Señor amo de los cielos, danos tu bendición y protégenos del mal. Queridos hermanos, estamos aquí para unir a estos jóvenes en el sagrado matrimonio. Que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Listo! Adiós. Adiós. ¡Sí! ¿Y? ¿Les gusta el pastel? Cortemos. Háganlo. Quiero esa parte. ¿Lista? Sí. Muérdelo. Oye, cuidado, esa es mi cara. Y listo. No, no, no. No, no, no. ¡Uno, dos, tres! ¿Quién será la próxima? ¡Oh! ¡Que vivan los nubios! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Te esperan en Moscú? Claro, mi mamá y mi trabajo y tengo dos amigas que dieron a luz. ¿Estás celosa? Ah, no. Estoy contenta. ¿No crees que tenga buenos sentimientos? Entonces, si te esperan, te irás mañana. Escucha, solía pensar que las palomas eran vulgares. Y ahora creo que es lindo. ¿De dónde sacaron tantas palomas tan blancas? En realidad no eran blancas. Yo las pinté. ¿En serio? ¡No! 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 Gracias por ver el video.